Gloria a Dios Todopoderoso, gloria al Hijo y al Espíritu Santo, paz en la tierra y justicia, gloria y honor al compañero caído en la batalla, por luchar por los derechos de todos los paraguayos, por luchar por la justicia social, por la igualdad, por luchar por el pueblo campesinado pobre que estamos pisoteados por el imperialismo, por luchar contra la socialización que destruye la naturaleza, que destruye nuestro monte y destruye nuestros arroyos y toda la naturaleza que existe en ella. Al compañero con frente en alta, ante Dios y ante la patria, defendió contra los tributistas empresarios transnacionales que vienen a destruir nuestra República Paraguay tan querido. Compañeros y compañeras, porque somos cobardes, no enfrentamos a estos cobardes, criminales, gente de patria que defienden a sojeros y ganaderos y matan a nuestros hombres, a nuestros amigos, a nuestros compueblanos, a nuestros paraguayos y no solo a él y a muchos. La patria que quiere Saraivo, al compañero Lucio Silva, mi compañero de infancia, mi compañero que luchamos durante la dictadura de Estones en contra de este sistema porquería que nos implantan a través de los partidos políticos sucios, a través de los partidos políticos suficiendo y a través de los partidos políticos suficientes con compañeros. A través de este sistema criminal y a este terrorismo del Estado que nos matan con hambre y miseria. O me da igual privilegio a empresas multinacionales, a las empresas de celulares, como digo personal y todos aquellos que roban nuestra patria, que roban nuestra riqueza. Y nosotros sentimos...